Buenos días queridos alumnos de quinto año básico. Espero que se encuentren bien ustedes y sus familias, bien de salud y bien en sus casas. Me dirijo a ustedes para iniciar la segunda clase de Historia y Geografía. El tema de esta semana son los recursos naturales. Y el objetivo de esta clase es conocer e identificar los recursos naturales de Chile por zonas. Vamos a conocer qué son los recursos naturales, cuáles son y cuáles son los recursos que tiene nuestro país a lo largo de esta gran franja de tierra. Cuáles son los recursos que nosotros podemos apropiarnos, que sean sustentables a lo largo del tiempo y cuál de ellos son renovables y no renovables. Antes de comenzar, busca un lugar cómodo, retirado de ruidos y lejos de distracciones. Para comenzar, abre la página de tu libro, la página 27. Observa las actividades, escucha y reflexiona lo que vamos a trabajar. Para comenzar, observa el mapa que aparece a continuación, que es un mapa de Chile, en el cual están divididas las zonas naturales de nuestro país. Zona Norte Grande, zona Norte Chico, zona Central, zona Sur y zona Austral. En la clase anterior vimos las características de cada una de estas zonas, ¿cierto? Y vimos cuál era el clima de estas zonas, qué características tenía su relieve, qué características tenía la cordillera de los Andes, ¿no es cierto? La depresión intermedia, la cordillera de la costa y las planicias literales a lo largo de norte a sur, ¿cierto? Vimos qué regiones, ¿no es cierto?, estaban impartidas, ¿no es cierto?, en cada zona. Y vimos las características fundamentales de cada zona, ¿cierto? En esta clase vamos a trabajar sobre los recursos naturales, ¿ya? Recursos naturales que se dividen en dos, recursos renovables y los no renovables, ¿cierto? Y a lo largo de nuestro país existen seis grandes recursos que se pueden, recursos naturales que nos podemos apropiar, ¿cierto?, para aprovechar sus riquezas y exportar, ¿no es cierto? Y en alguno de estos casos, los que son renovables, ¿no es cierto?, volver a su ciclo de vida, ¿ya? Entonces, vas a observar el mapa que aparece en la página 27 y vas a responder de forma oral, ¿no es cierto?, en qué zona viven ustedes, ¿ya? ¿En qué zona viven ustedes?, ¿me pueden decir?, piensen unos minutitos. Bien, zona central. ¿Y qué recursos se explotan en nuestra zona?, piensen ustedes. Yo les voy a nombrar algunos. Minería, tenemos minería en nuestra zona. Minería, somos una zona pesquera, somos una zona forestal, tenemos muchos bosques, vivimos de la explotación de bosques. De la zona agrícola y ganadera, podría ser, ¿cierto?, tenemos bastantes lugares donde hay zonas que se pueden trabajar la agricultura. Y la ganadería, que es, ¿no es cierto?, la crianza de animales, ¿sí?, podría ser. Y los recursos energéticos, también podría ser. En nuestra zona central, tenemos recursos energéticos y recursos agrícolas y ganaderos, que lo vamos a ver más adelante. Bien, para comenzar entonces, vas a abrir tu libro en la página 27, perdón, 28 para comenzar. Entonces, pon atención a la siguiente explicación que voy a dar para luego, posteriormente, hacer las actividades. Los recursos naturales. Los seres vivos necesitan de ciertos elementos básicos para sobrevivir. Por ejemplo, los seres humanos requerimos del agua, ¿no es cierto?, del aire, de la luz del sol, del oxígeno que nos proveen las plantas, ¿cierto? Así como el agua son muchos otros recursos que obtenemos de la naturaleza y que utilizamos para satisfacer nuestras necesidades, ¿no es cierto? Para ello, contamos de una serie de elementos, ¿ya?, como los elementos bióticos y los elementos abióticos. Los elementos bióticos son todos los seres vivos, animales, plantas, ¿no es cierto?, del cual nosotros nos rodeamos y convivimos con ellos, por medio de la alimentación, ¿no es cierto?, y de la compañía. Y los elementos abióticos, ¿no es cierto?, son ellos factores que nos ayudan y colaboran para que la vida se desarrolle. Por ejemplo, el agua, las rocas, la tierra, el aire, el sol. Son elementos que no tienen vida, pero que ayudan a que la vida se propicie, ¿cierto?, en ella. También podemos clasificar, ¿no es cierto?, los recursos naturales en dos tipos de recursos, los recursos renovables, ¿ya?, y los no renovables. Los recursos renovables tienen la facultad de regenerarse, es decir, ¿no es cierto?, yo puedo colocar semillas y la planta vuelve a crecer. Crecer un árbol, ¿no es cierto?, extraigo sus frutos, ¿no es cierto?, la planta se muere, puedo volver a crear, ¿no es cierto?, a crear vida por medio de la vegetación. Aunque en algunos lo hacen con mayor velocidad, hay elementos renovables que se demoran mucho y otros que tienen menor tiempo, ¿ya? Por ejemplo, animales y plantas. Y los recursos no renovables, su explotación supea su capacidad de regeneración, es decir, no se vuelven a regenerar, por lo que tienden a agotarse. Ejemplo, los minerales como el cobre, el hierro, el petróleo y el carbón. Esta información que aparece en la página 27 y aparece en la guía que yo te voy a enviar, la debes copiar en tu cuaderno. Registra en tu cuaderno esta información que acabo de decir sobre la definición de recursos, elementos bióticos, abióticos, recursos no renovables y renovables. Eso debe estar registrado en tu cuaderno, ¿ya? Existen cinco tipos de recursos renovables y no renovables en nuestro país. Estos son los recursos agrícolas, energéticos, pesqueros, mineros, forestales y ganaderos, ¿ya? Los recursos agrícolas se refieren, ¿no es cierto?, a todo lo que tiene que ver con la agricultura, ¿ya? Los recursos energéticos tienen que ver con todo lo que proveemos, por ejemplo, la energía solar, la energía eólica, la energía hidráulica, ¿ya? Los recursos pesqueros tienen que ver con la pesca, ¿no es cierto?, artesanal o industrial, ¿no es cierto?, que extraemos del océano Pacífico y de algunos ríos y lagos importantes. Recursos mineros, ¿cierto? Nuestro país podríamos decir que es el number one, ¿no es cierto?, en cuanto a la exportación de la minería, sobre todo del cobre. Somos los número uno, somos los campeones en cobre, ¿no es cierto?, en la exportación de cobre, pero es un recurso no renovable. Recursos forestales y ganaderos. Recursos forestales, por ejemplo, la cantidad de árboles, ¿no es cierto?, y bosques que hay y que son explotados, ¿no es cierto?, con la tala de árboles para la generación de maderas y muchos tipos de elementos. Y ganaderos, que es la crianza de animales. Más adelante, ¿no es cierto?, vamos a trabajar uno por uno. Chile es uno de los países privilegiados en cuanto a la disponibilidad de recursos hídricos en su superficie a nivel mundial. Sin embargo, este patrimonio está irregularmente distribuido en el territorio nacional. Debido a las diversas condiciones físicas y climáticas, se presentan de gran abundancia en la zona sur y escasa disponibilidad en la zona norte. Recordemos que la zona norte es árida y escasa en lluvias. En las últimas, la disponibilidad del recurso ha confrontado históricamente las comunidades locales indígenas y campesinas con empresas mineras. Entonces, aquí a lo largo de, pudiste observar en la clase anterior, que tenemos diferentes tipos de paisajes y estos paisajes tienen que ver con los recursos, ¿no es cierto?, que nos entrega nuestro país. Recursos agrícolas, pesqueros, mineros, ganaderos, forestales y energéticos. Son seis. Vamos a comenzar a trabajar por los recursos mineros, ¿ya? En Chile existe una gran cantidad y diversidad de recursos mineros, los que han sido explotados, es decir, extraídos desde épocas muy remotas, ¿ya? Actualmente, la producción minera tiene una gran importancia para Chile, especialmente la gran minería del cobre, es decir, que se realiza a escala mundial, ¿ya? Puedes observar, ¿no es cierto?, de la página 30, donde aparece un mapa de los recursos minerales de Chile, ¿ya? Y te puedes fijar que aparece un carrito, ¿no es cierto?, de color naranjo y que simboliza el cobre. Y puedes ver tú la producción, ¿no es cierto?, a lo largo de todo nuestro país, en la zona norte y zona central prácticamente, ¿no es cierto?, hay mucha extracción, ¿no es cierto?, porque hay mucha previsión de cobre. También así tenemos otro tipo de recursos como el litio, el oro, el hierro, zinc, plata, monibdeno, petróleo, carbón, sal, salitre y yodo, ¿ya? Y aparecen, ¿no es cierto?, los principales yacimientos que son la minera escondida, Coyahuasi, el teniente, los pelambres, las tórtolas y los bronces, Chuky Camata, Radomino Tomich, Andina, Ministro Álex, Spence, ¿no es cierto? Entonces, todas ellas son yacimientos donde se pueden extraer, hay minas, ¿no es cierto?, a tajo abierto que están en la superficie, ¿no es cierto?, y minas subterráneas donde se extraen, ¿no es cierto?, y que hay que extraer, ¿no es cierto?, hay que hacer minas subterráneas bajo la tierra para extraer estos minerales. Entonces, hay dos tipos de extracción, la de tajo abierto, ¿no es cierto?, y la de subterránea, donde podemos encontrar estos minerales. Otro recurso muy importante son los recursos pesqueros. Los recursos pesqueros de Chile son muy importantes en el desarrollo, en nuestro desarrollo, ¿ya? Y existen dos grandes actividades para su explotación, la pesca extractiva y la agricultura. La pesca extractiva, ¿no es cierto?, es la que se hace a través de las redes industriales, ¿no es cierto?, de sacar la gran cantidad de este recurso de peces y mariscos, ¿no es cierto?, moluscos que existen en nuestra gran extensa costa. Y existe también la acuicultura, que es el cultivo de vegetales y especies acuáticas, ¿no es cierto?, se hacen unas especies como de piscinas en las cuales se hacen cultivos, por ejemplo, de ostiones, de ostras, de salmón, y que son de una riqueza muy importante porque son exportados, ¿no es cierto?, los importamos a otros países. La pesca extractiva se divide en artesanal e industrial. La artesanal, ¿no es cierto?, está en menor escala, ¿no es cierto?, por pescadores artesanos, ¿no es cierto?, en las caletas de nuestro país. Y la pesca industrial es la que se hace a gran escala, ¿no es cierto?, con barcos de gran magnitud, ¿no es cierto?, por grandes empresas donde tienen una indumentaria y tienen herramientas de gran tamaño, ¿ya?, para poder extraer grandes cantidades de peces. La acuicultura en Chile se realiza en grandes piscinas, como te he reiterado anteriormente, de cultivo y la producción más importante de salmón. Puedes observar tú, ¿no es cierto?, el mapa que aparece en la página 31, donde puedes ver, a lo largo de todo nuestro país, qué tipo de peces, ¿no es cierto?, y qué tipo de productos se pueden extraer. Hay peces, algas, moluscos, crustáceos, erizos, ¿ya?, y en el acuicola, ¿ya?, en estas grandes piscinas podemos encontrar peces también, moluscos, algas, ¿ya?, y ahí puedes ver, ¿no es cierto?, en qué zonas, por ejemplo, en la zona norte, solamente hay atracción de peces, ¿te das cuenta?, y algunos moluscos. En la zona central tenemos la atracción de muchos moluscos, peces, y crustáceos, en la zona sur tenemos la extracción de crustáceos, peces, moluscos, y cultivo, ¿no es cierto?, de peces en estas grandes piscinas. También la extracción de erizos. Y en la zona austral mucha cantidad de crustáceos y equinodermos, por ejemplo, como los erizos, ¿ya?, quiero que observes también la mayor distribución en este cuadro que aparece en la letra D. Entonces, ahora, vas a trabajar en tu cuaderno, vas a leer y a responder las preguntas número 1, 2 y 3. La pregunta número 1 dice, ¿cuáles son los principales recursos mineros de cada zona natural? Entonces, para eso tienes que mirar el mapa que aparece en la página 30, y observar la simbología. Una vez que observe eso, puedes responder la pregunta número 1, mineros. Luego, la pregunta 2 dice, ¿a partir de la fuente A, B y C, explica la importancia de la minería en Chile? Lo que acabo de explicar anteriormente, ¿ya? La pregunta 3 dice, a partir de la fuente D y E, es decir, del cuadro que aparece y el mapa, junto con la simbología, que es muy fácil de entender porque está muy bien explicado, ¿no es cierto?, señala cuáles son los principales recursos pesqueros de Chile. Yo lo acabo de decir, así que, si pones atención y vuelves a leer el mapa, aparece de manera muy clara la simbología para que puedas responder las preguntas. Todas las preguntas debes anotarlas y registrarlas en tu cuaderno, para así posteriormente enviar una foto a mi correo, como lo voy a explicar más adelante. Luego tenemos los recursos forestales. En Chile existen importantes recursos forestales como los bosques nativos y las plantas forestales, que se explotan mediante la actividad denominada silvicultura. Los bosques nativos están compuestos principalmente por especies originarias como la lenga, que es un tipo de árbol, el raulí, el coigüe, el roble, el alerce y la araucaria. Algunas de ellas están protegidas y no pueden ser explotadas. La plantación, en cambio, está destinada a la explotación. Entonces, se plantan árboles para luego explotar. Pero hay algunos árboles que son muy ancestrales, los cuales están protegidos por las leyes. Puedes observar el mapa que aparece en el recurso C, ¿cierto? En el cual dice, a lo largo de Chile, ¿qué tipo de árboles existen? Si te fijas en la zona norte, mira el mapa, no aparece ningún árbol, porque no hay bosques, ¿ya? Un poco más al sur, en Copiapó, aparece un árbol que es el tamarugo, ¿cierto? Como lo vimos en la... Más al sur, tenemos el pino, ¿cierto? El pino oregón, eucaliptus. Tenemos un poco más de mayor cantidad. Ve, mira, fíjate cómo va aumentando el paisaje, la cantidad de árboles que hay en la zona sur, de Valparaíso hacia el sur. Disminuyen en Coyhaique, ¿ya? Y en Coyhaique encontramos pinos, ¿cierto? Porque aquí tenemos que ver también cómo es el clima, ¿cierto? Sabemos que la vegetación aumenta con la cantidad de lluvias que hay, ¿cierto? Y en la zona sur hay mayor cantidad de lluvias que en la zona norte. Por lo tanto, en la zona norte no tenemos explotación de bosques ni de árboles, ¿ya? Sí en la zona sur, ¿ya? También en nuestro país encontramos los recursos energéticos, ¿ya? Que tienen que ver con la energía. La naturaleza ofrece una amplia variedad de fuentes de energía, de las cuales obtenemos la requerida para hacer nuestras actividades. Dichas fuentes se clasifican en convencionales y no convencionales. Las convencionales son de uso frecuente, como la energía solar, por ejemplo, energía eléctrica. Y las segundas no son muy comunes y cuyo uso es limitado, perdón. En Chile, entre las fuentes de energía convencionales más importantes se encuentran el gas natural, el petróleo y carbón, que sirven de combustible, ¿cierto? Y la energía hidroeléctrica, que viene de los ríos. Entonces, entre las energías no convencionales encontramos la eólica, que es la del viento, la energía solar, ¿no es cierto? Que hay algunas casas que tienen paneles solares, pero generalmente la electricidad la podemos conseguir de la hidroeléctrica, la geotérmica y la biomasa. La mayor parte de estas energías se consideran limpias, dado su bajo impacto en el medio ambiente, ¿ya? Como puedes observar en el mapa, a lo mismo que el recurso anterior, puedes ver a lo largo de Chile qué tipo de energía o recurso energético se puede entregar, ¿no es cierto? Fíjate, en la zona norte tenemos recursos de energía solar, ¿ya? Hay mucha gente que en sus casas en la zona norte, como no hay nubosidad, en la zona norte puedes ver que hay muchas personas que trabajan, ¿no es cierto? Porque los cielos están muy limpios, no hay nubosidad. Entonces el clima acompaña, ¿no es cierto? Que la gente pueda aprovechar este recurso que es la energía solar. Luego, la energía eólica en la zona norte es chico, ¿ya? Hay muchos bolinos de viento en la cual son aprovechados, ¿no es cierto? A través de unos generadores de energía, son aprovechados para convertirse en energía eléctrica, ¿ya? Y darle bastante utilidad a las ciudades. En la zona norte chico, ¿no es cierto? Hasta la zona central y zona sur, tenemos la energía hidroeléctrica, ¿ya? Que es un recurso renovable. El agua se renueva por el ciclo del agua. Por lo tanto, esta agua, ¿no es cierto? Que viene de los deshielos de los ríos, ¿no es cierto? Nos provee, aparte de proveer el agua como esencia, sino que además las corrientes generan, ¿no es cierto?, energía cinética, de la cual, ¿no es cierto?, se produce a través de unos generadores en electricidad que llega a nuestras casas, convertida en electricidad, ¿ya? En el sur tenemos energía eólica, ¿no es cierto?, energía geotérmica, que tiene que ver con las mineras, ¿ya? Y de biomasa, que tiene que ver con los recursos que entrega la tierra, ¿ya? Entonces, a lo largo de este mapa, tú puedes observar cómo son los recursos naturales que aparecen ahí y cómo están distribuidos en nuestro Chile. Con respecto a los recursos ganaderos, ¿ya?, o pecuarios, se obtienen de la crianza de ciertas especies de mamíferos, aves y abejas. En Chile, las actividades ganaderas más importantes son la bovina, ¿ya?, la porcina, la ovina, la caprina y la avícola, ¿ya? Como puedes observar en el recurso A, dice que se registraron más de 2.890.840 cabezas de ganado bovino, en gran parte se concentra en la región de los lagos, ¿ya? Y puedes ver en el mapa, ¿cierto?, cómo está distribuido, ¿no es cierto?, la crianza de animales para su posterior, ¿no es cierto?, se ocupa, ¿no es cierto?, la carne, la piel, la grasa de los animales en su plenitud. Entonces, podemos ver, por ejemplo, que en la región de Arica, ¿qué tipo de animales encontramos? Ahí ustedes pueden ver la simbología, tenemos alpacas, ¿cierto?, tenemos recursos avícolas, ¿ya? Más al sur tenemos los caprinos, que son las cabras, ¿no es cierto? Tenemos avícolas, gallinas, pollos, patos, equinos también aparecen ahí, algunos camélidos, que son las llamas, las alpacas, ¿cierto?, gran cantidad agrícola, apícola, que tiene que ver con las abejas, extractoras de la miel, ¿ya?, conejos, más al sur tenemos jabalíes, ciervos, se mantienen los equinos, caprinos, bovinos, ¿ya?, y los ovinos, que son las ovejas, ¿ya? Entonces, puedes ver cómo está distribuida, ¿no es cierto?, la cantidad de animales, la crianza de ganado, ¿ya? En cuanto a los recursos agrícolas, en Chile los recursos agrícolas son variados, entre ellos los más importantes son los cultivos anuales, las hortalizas, los viñedos frutales, los cultivos destinados al forraje, los cultivos anuales incluyen cereales, leguminosas, tubérculos y cultivos industriales, ¿ya?, las hortalizas incluyen productos altamente demandados, como los choclos, tomates, papas, todo lo que tú comes a diario, ¿no es cierto?, lo podemos encontrar en las hortalizas, y las especies frutícolas son variadas, porque tú puedes encontrar todo lo que tú te alimentas a diario, tú puedes ver tu minuta diaria en la que tú puedes observar, las manzanas, naranjas, ¿no es cierto?, los limones, etc., ¿ya? Y otro tipo de plantación son las plantaciones de los viñedos, ¿ya?, vitivinícolas, por ejemplo, el cultivo de las uvas, que tenemos mucha riqueza en nuestro país, desde la zona norte hasta la zona, podríamos decir zona central y zona sur, ¿ya?, y todo esto tiene que ver acompañado del clima, ¿ya?, no en todas las regiones se dan todos los cultivos, ¿cierto?, porque hay zonas que son más lluviosas que otras, por ejemplo, en la zona, si observas tu mapa, en la zona norte, Arica, Iquique, Antofagasta, te fijas que ahí, no hay gran cantidad de cultivos, fíjate la zona de Antofagasta, ¿ya?, tenemos hortalizas en la zona central, prácticamente, frutales en la zona central, viñas, y luego, en la zona sur, ya se pierde, nuevamente, ¿por qué?, por la gran cantidad de lluvia y frío que hay, ¿ya?, tenemos cultivos anuales, que son cereales, hortalizas, que es todas las verduras que tú te alimentas, frutales, viñedos, ¿no es cierto?, que es la cantidad de uvas que hay, que hay, ¿no es cierto?, en grandes viñedos, y, plantas forrajeras, el forraje como la alfalfa, que sirve de alimento para otros animales, el vibro, ¿no es cierto?, como los caballos, las ovejas, etcétera. Ya, aquí, van a trabajar, dice, en la pregunta, en la página 35, en la pregunta 1 y 2, la pregunta 1 dice, ¿cuál es la idea principal de la fuente C? ¿ya?, y vas a hacer una especie de gráfico, ¿ya?, en el que vas a poner, por ejemplo, fuente agrícola, ¿qué son las fuentes agrícolas hacia abajo?, como un gráfico, fuente, forestal, ¿qué tipo de recursos, las fuentes forestales?, fuente pesquera, ¿qué tipo de recursos?, fuente minera, ¿qué tipo de recursos?, y fuente energética, ¿qué tipo de recursos?, hacia abajo, ¿ya?, un esquema con los 6, como aparece en la, pregunta número 3, ¿ya?, entonces, chiquillos, espero que hayan comprendido, ¿no es cierto?, la cantidad de riquezas que tiene nuestro país, la cantidad de, cómo favorece el clima, y cómo no favorece el clima, algunas ciudades, hay ciudades que tienen, por la cantidad de lluvias, tienen más recursos energéticos, más recursos naturales que otros, entonces, es importante que sepamos cuidar nuestro entorno, ¿no es cierto?, y darle la importancia porque a la sustentabilidad que nos corresponde, entonces, para concluir, decir que Chile posee una gran variedad de recursos naturales, gran parte de las exportaciones chilenas se basan en productos que derivan de la explotación o transformación de recursos naturales, ¿ya?, como los mineros, los forestales, etc., ¿ya?, y todas las respuestas de las tareas que tú tienes que hacer, de las preguntas que yo te nombré, las debes enviar, y todas las dudas que ustedes tengan, chiquillos, si tienen alguna duda, al whatsapp, o si no, al correo, mfaundes, arroba, cmch.maristas.cl espero que hayan tenido, espero que tengan un buen trabajo, ya, lean bien las páginas de los textos, de la página 30, prácticamente a la página 35, está toda la información ahí, y las preguntas, cualquier duda, me escriben, que tengan buen trabajo, adiós. 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 Adiós.